Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, en esta que es nuestra primera tertulia de Dos Placeres de este 2013 y bueno pues una de las cosas que nos dejó en la temporada vacacional todavía es el disfrute de un espectáculo o de más bien una actividad recreativa, ¿no? Actividad recreativa y casi deportiva. Sí, y algunos irían extrema. ¿Algo más? No, no sé Toño si se atrevería. No, 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 nunca lo he hecho y era bueno ir a... Yo sí me la estoy pensando. Háganlo, háganlo, de verdad, a mí me gusta mucho y bueno, Ricardo, hay que ser más abiertos, estamos hablando de la patinada en hielo. De la patinada en hielo. Estamos hablando de la patinada en hielo, a mí me gusta muchísimo. Que en esta ocasión hubo más pistas aquí que en el DF, ¿no? Sí. O sea, hubo Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque. Sí, sí. Y yo quiero señalar que me parece muy loable el esfuerzo que cada municipio hace, ¿eh? Porque, pues bueno, su costo de tener, instalar estas pistas de hielo y mantenerlas, y es gratuito, ¿no? O sea, podemos ir y tu inversión va a ser de tiempo porque las colas se ponen sabrosas. Sí, sí. Tu inversión va a ser de tiempo, pero es una actividad gratuita. Cabe señalar que el mantenimiento, pues, tiene lo suyo, ¿no? Y con los días que hemos tenido de lluvias y de frillito... Sí, de hecho, en el caso de Guadalajara, no recuerdo la de Zapopan y Tlajomulco, pero en el caso de Guadalajara, justamente por la lluvia, se tuvo que cerrar prácticamente la pista unos días, un par de días solamente, pero sí, pues justamente porque con lo mojadito de la lluvia era imposible mantener el hielo firme. ¿No cuesta ni la renta de los zapatos o cómo es? No, no, tú llegas y nada más dices tu numerito y te lo prestan. Lo único malo, Toño, o lo que algunos dirían que es malo, es que son por rondas o por turnos de media hora o de 40 minutos, dependiendo de dónde estés. Entonces hay quien dice, no, me formé dos horas para estar media hora, pero también hay otros que luego se vuelven a formar, ¿eh? O sea, su media hora y luego se vuelven a formar. ¿Sabes qué? Para mí sería lo peor que yo no sé. Yo creo que me gastaría dos horas en aprender y hacer cola de... Ahí está el truco, porque vas agarrándote alrededor. Mira, imagínate, así ya de patañada, ¿no? Están los buenazos. Hay instructores, Toño, entonces un día, pues, alcanzas este fin de semana, sé que Guadalajara ya la levanta el martes 15 y por ahí van todos los demás, ¿eh? Ya estos días, pues ya el sol empieza a ser lo más dificilito y se van las pistas de hielo. Pero aprovechenlo, de verdad, es una actividad sumamente divertida, te desestresas, sueltas el cuerpo, además te ríes, pues uno empieza tan torpemente, empiezas con aquella torpeza que no te queda más que reírte, ¿no? Pero de verdad, ahí me fascina la patina de hielo, me fascina. Es una cosa como liberadora, como padre, háganlo, vayan este fin de semana. Sí, aparte es como ir a Nueva York, pero en tu ciudad. Sí, sí, es tu pasaporte. Fue en el Rockefeller Center en 1936 cuando empieza esta tradición de las pistas de hielo artificial, pues, digo, las ciudades donde tienen esas condiciones climáticas que se puede, pues los lagos naturales se congelan y tú puedes ir con tus patines y... En Central Park hay naturales, ¿no? Londres también, bueno, muchas, muchas, muchas ciudades tienen sus pistas, sus lagos congelados, pero tal cual como una pista artificial para el uso de todos, para el uso de nosotros el pueblo, la tradición empieza en el Rockefeller Center de Nueva York en 1936. Muy bien, pues yo voy al fin de semana y si regreso a la semana que entra con el coxir roto o con la nariz, este, con un parche, será por el consejo de Ana. No, pero la verdad es que sí está disfrutable y sí, este, vamos a darnos una vuelta a todos. Vaya. Quítale el miedo al ridículo, ¿no? Sí, hombre, total. Así es. Bueno, y ahora pasamos al otro tema, que tiene que ver con los 100 mejores vinos del mundo. Sí. Del año. Del año. Del mundo del año. Del 2012. Bueno, pasando de lo frío a lo calientito, este, antes del tema de los 100 mejores vinos, este, como referencia, hay muchas referencias de vinos, de los mejores vinos del mundo. Wine Spectator, que es de la que vamos a hablar, es la revista más influyente del mundo del vino. Está la guía Peñín, que es española. Está el famoso Robert Parker, que es un fulano con su paladar. Están, bueno, tras otro tipo de guías. Y, tal cual, aclarando, son guías, no es de que sea, este, el mejor vino. Ya lo hemos platicado, como dicen, bueno, a mí me corrigieron, el mejor vino no es el que a ti te gusta, es el que es gratis, a final de cuentas. No, y hay unos tequilas y uno, uy, que también gratis son bien buenos. Entonces, Wine Spectator, que es, este, de origen de Estados Unidos, se da la labor de, este, poner los mejores 100 vinos del mundo, probando nada más y nada menos que 17 mil vinos al año. ¡Guau! Catas ciegas. Este, de esos 17 mil, lo hacen en un, en un, este, estándar de, de cuatro factores, que uno es el costo, disponibilidad, este, calidad, que es el más importante, y un factor sorpreso, factor X, que es la emoción que te produce el vino al probarlo. Que es muy, muy poco tangible, pues, pero al final de cuentas es, es factor, un factor de ellos mismos. Este, de esos 17 mil vinos, 5 mil 500 sacan más de 90 puntos, es, la calificación es, es sobre, sobre 100, que a mí se me hace sobresalente. Aquí estamos viendo la portada de la, de la revista, que salió en diciembre y todavía la encuentran en, en, este, en Sambors, en las tiendas, este, donde venden revistas. En, en, los vinos que se califican son, básicamente de todo el mundo, ¿cómo lo hacen? Yo, productor, este, sugiero que compren el vino y ellos lo compran, ellos lo compran de la estantería. O sea, no se los mandas tú. No se los mandas tú, porque le puedes mandar algo diferente a lo que está en el mercado. Y la, con la etiquetita de, ¿no? Así es, así es. Entonces, es algo más, más, este, claro, más, más honesto. Oye, Toño, no te interrumpo. Me llamó la atención que decías que una de las cosas que influían para nombrar a los mejores tiene que ver con el costo. Sí. ¿Y ese costo tiene que ser proporcional a la calidad o es un costo que es, entre más caro sea, mucho mejor? Proporcional a la calidad. O al revés, entre más barato sea. Proporcional a la calidad. Antes de hablar del vino que tengo aquí en la pantalla, hablo de esta, de esta pregunta que me hiciste. Por ejemplo, el vino más caro, se llama Rich, cuesta 150 dólares y es el 94. Y hay un vino que cuesta 9 dólares, que es un Chianti, y es el número 41, 42. Entonces, al final de cuentas ellos hacen una proporción. Este, no sé si sea matemática, no sé si sea estimativa, pero ellos hacen esa proporción. El mejor vino, en este caso, este, es un Schaefer Relentless, es el número uno. ¿De dónde? ¿Qué es de dónde? Es del Napa Valley, de California. A orgullo de nosotros mexicanos es que el winemaker o el enólogo o el que hace el vino es un descendiente de mexicanos, Elías Fernández. Y el cuate le ves haciendo el vino. Y la femenina Schaefer, que es la de la dueña, son los que hacen el vino. Bueno, 60 dólares cuesta el vino en Estados Unidos, no lo tenemos disponible aquí en México, pero es el número uno, donde ellos calificaron ya precio-calidad. Y ahí, déjame, te pregunto, no lo tenemos disponible ahorita, pero ¿qué tanto, por ejemplo, la gente que tiene estas tiendas como La Contra, etcétera, ¿qué tanto checan este tipo de cosas y dicen, ah, pues si este fue el mejor vino, lo voy a traer? Sí, sí lo checan. El problema, ¿cuál es? Que si es el número uno, obviamente... Tiene una gran demanda. Sí, así es. Pero a ver, ¿cuántos de esos 100 vinos podemos conseguir en Guadalajara? En Guadalajara podemos conseguir alrededor de, no son muchos, alrededor de 18, 20 vinos, de esas etiquetas, por decirlo, etiquetas, no vinos. De hecho, traje algunos de los que tiene Vinoteca, Viparmex, Rojo Sobremesa, La Europea, son estos vinos, donde a mí me sorprende que... Bueno, estamos viendo este el Chateauneuf Dupap, o Chateauneuf Dupap, que yo no hablo francés, este fue el número uno en el 2004, este es un 2002, en el 2004 es el vino número uno en cuanto a precio-calidad, etcétera. Este, hablando de precios, que no me gusta mucho hablar de precios, cuesta alrededor de 950 pesos la botella. Y lo que tú decías, cuando se califican bien los vinos, pum, se dispara el precio. Y la demanda. Y México lo voltean a ver al final. Pero lo que sí te quiero decir es que sí conseguimos muchos vinos de estos aquí en Guadalajara. Traje, no sé si pueden poner el número uno ahorita en pantalla, este, el de lo que está en la mesa, es un... A Chabal Ferrer, a Chabal Ferrer es el número 10 en la lista de este 2012. Este vino que traje es el Quimera, pero el Bellavista es un vino bastante caro, de 1,750 pesos. Pero, este que estamos viendo, este vino es el número 10, es de Mendoza, Argentina, y lo conseguimos aquí en México. El Bellavista, el Quimera, que también me dicen que es muy bueno, este, son de los vinos que sí compiten para estar en los mejores 100 del mundo. Tú preguntabas cuántos mexicanos hay, este, en esta lista no hay ningún vino mexicano todavía. O sea, en la lista de los 100 vinos mexicanos del 2012, de los 100 mejores vinos del mundo del 2012, no hay ningún mexicano. No hay ningún mexicano, así es. ¿Por qué? Porque, una, no compiten, porque el paladar todavía no, o no los mandan, o otro de los factores es disponibilidad. La disponibilidad, nosotros no tenemos una distribución muy grande de esos vinos, es lo que pasaría en este caso. Y, lo que sí puedo decirles, que la calidad del vino mexicano es muy buena, como para no estar en esta lista de los mejores 100. Ahora, ¿no están en esta del 2012 y nunca han estado? Nunca han estado. A lo que iba con los vinos argentinos, el vino argentino vino a estar hasta hace unos 10 o 15 años, que es poco relativamente, con una casa que se llama Catena Zapata. Catena Zapata empezó a, este, a mandar vinos y después de tanto tiempo lo calificaron. Estamos viendo en pantalla un pétalos de vierzo. Bueno, aquí también quiero aclarar que, este, están haciendo vinos modernos. Pétalos es el número cuarenta y tantos de la lista. Lo hace, se llama ya la casa Descendientes de Palacios. Álvaro Palacios es uno de los grandes productores de vino en España. Y sus hijos y descendientes ya son los que están haciendo sus grandes vinos. Este, el vino que está al lado, no sé si lo podemos ver, la Postole. Ese también fue el número uno en el 2007. Ahí está, ahí tenemos a Pétalos. Se ve como más desenfadado, ¿no? Más desenfadado, más moderno, una, un, se ve arte en la etiqueta, este, menos señorial. Sí, se ve aire, se ve libertad, se ve... Y lo que te dice afuera la etiqueta, aunque no lo creas, viene en la botella. Estás consumiendo eso. Estás consumiendo modernidad, estás consumiendo, este, algo más, más fresco. Más fresco. Sí, se puede decir así. Este, tenemos en casa la Postole, que es un vino chileno. Ese fue el mejor vino en el 2007, si no me equivoco. Y pasa el fenómeno que es este que estamos viendo, el Cube Alexandre. Es un cabernet suiñón. Este vino cuesta alrededor de 500 pesos, que no se me hace tan caro para ser un vino de los premiados. Y de ser el número uno, ahorita lo tenemos como en el número 60. Este, es un, un gran vino. Ahora, ¿qué países, este, son los que, los que están, o los que se clasificaron? Bueno, o sea, obviamente hay, hay de todo el mundo. Pero de la lista, la que revisé, hay nueve países. Que son, obviamente, Estados Unidos, que Estados Unidos, este, predomina por tener más etiquetas. Este, Francia, Australia, Argentina, Portugal, Italia, España, Nueva Zelanda, Chile y sorprendentemente Grecia. Grecia. Grecia con un, con un ejemplar, así es. Muy bien, pues con ese, con ese vino, nos vamos a una pausa. Después de la pausa, seguimos platicando más acerca de los mejores vinos del 2012, según esta revista. Y, bueno, pues hablaremos más acerca de, de las características que se califican por ahí con Antonio Dara. Regresamos.